Un hombre murió por un disparo de bala en un parque del centro de Louisville, en Kentucky, Estados Unidos. Además, otra persona resultó herida también por un disparo aunque su vida no corre peligro. El alcalde había advertido horas antes a los manifestantes de la eventual presencia de grupos patriotas armados que pretendían infiltrarse en la concentración. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del sábado durante una movilización de protesta por la muerte de una joven negra a manos de la policía. Breonna Taylor, una enfermera de 26 años de edad, falleció el 13 de marzo durante el registro policial de su apartamento de la misma ciudad de Louisville. Los agentes, que se equivocaron de objetivo, dispararon al menos ocho tiros a la mujer. El sospechoso al que buscaban, que no habitaban el inmueble, ya había sido detenido. Desde entonces, las manifestaciones de protesta son habituales en Louisville, muy concurridas desde la muerte del afroamericano George Floyd, asfixiado por un policía blanco en Minneapolis el pasado 25 de mayo.